Encontré un pozo en mi patio. El médico me dijo que disminuyó mi campo visual. Enfrentar la muerte de tu madre es algo fácil. ¿Cómo es eso de que te entraron a robar? No me gusta que ensucien mi casa. No tuve opción. ¿Esto es real? Ya me volví loco, ¿no? ¿Viste cómo estoy mejorando, mamá? Claro que sí, mi rey. ¿Qué hiciste vos? ¿Es en serio todo esto? ¿Acaso no podés ver que es en serio? Creo que necesito dormir.